Por primera vez a Bogotá llega la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, una de las exhibiciones más visitadas en el mundo. La exposición recrea el asombro y la maravilla de uno de los mayores logros artísticos de la humanidad. Permite a los visitantes experimentar este arte desde una nueva perspectiva, a través de 34 lienzos a tamaño real que hacen parte de la gran obra del artista. La Capilla Sixtina estará en exhibición en la Iglesia del Teatro ABC hasta el 20 de mayo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche.